En época de vacaciones, el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman abre sus puertas para que paranaenses y turistas retrocedan en el tiempo. A través de los recuerdos, Paraná cuenta su historia. Con todos los elementos que los ciudadanos paranaenses nos donan, hemos hecho unas muestras para que durante esta época de vacaciones los turistas puedan disfrutar. Hemos recibido de Neuquén, de Corrientes, de Buenos Aires, de Córdoba. Yo soy de Santo Tomé Corrientes y en este momento estamos paseando por la ciudad de Paraná y conociendo su historia, sus lugares que tienen tan lindo. Y siempre tenemos curiosidad por conocer la parte de la historia municipal, de la historia del lugar o de la provincia. Por eso llegamos acá. Había muchos profesores de música. Entonces, normalmente, chico o chica en vacaciones, a la profesora, a la maestra o al señor que enseñaba guitarra, donde aprendían para amenizar reuniones familiares, que en una época no había tocadisco ni MP3 ni nada. El chico tenía que demostrar sus habilidades aprendidas en el profesor de música sin necesidad de que hubiera iluminación ni electricidad para activarlo. Hoy cortamos la electricidad y se terminó cualquier fiesta. Cuando el varón abandonaba sus pantalones cortos, que en esa época capaz que eran los 16, 17 años, los llevaban a que el sastre le hiciera pantalones para las mujeres y los niños. En ese año existía la modista, también le confeccionaba en base a catálogo, todo ropa. Generalmente, todos los chicos salían con la misma color de tela, porque se compraba una pieza de tela y varones y mujeres salían floreaditos o con algún motivo especial. En el caso de las mujeres que iban a una fiesta y podían lucir sus piernas, tenían que comprar unas medias que eran carísimas. Cuando se le enganchaban, no era como la propaganda que vemos en televisión, que la tiraban en cualquier cesto de basura. Se la llevaban a una señora que levantaba los puntos. Otra señora que tenía mucho trabajo era la que forraba botones. Para la costurera había que hacerle los botones con los mismos temas de la tela que había utilizado. Realmente veía algunos pequeños artefactos, digamos, que yo también cuando era chico, hace más de 40 años atrás, en mi infancia, por ahí los utilizaba, como las bolitas, el formato de las pelotas de cuero, y después otras cosas interesantísimas que es muy lindo que lo tengan, que lo mantengan. Bueno, ahí hay juguetes, desde los chicos más humildes, como eran las bolitas de yeso, algún trompo para las niñas, figuritas de papel que se recortaban y se pintaban, y los vestiditos podían intercambiarse en papel, las cometas también de papel de diario, bolitas de vidrio, juguetes y muñecas de porcelana. Hay una colección que tenemos que nos donó una señora, su cocina, su heladera y su lavarropa, que son espectaculares. Los triciclos, los autitos, los juguetes de plomo. Tenemos que preservar y tenemos que decir a todas las personas que conserven, preservar la historia de los pueblos, porque por lo general eso, a medida que pasan los años, las personas empezamos a valorar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!